Hola Leo, bienvenido a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte hoy por aquí quiero agradecer a todas las personas del signo de Leo que se están suscribiendo al canal y darles la bienvenida lógicamente y también agradecer todos los comentarios y los likes que me dejan aquí tengo la tirada para todas las personas de Leo en general y va a ser una tirada para la segunda semana de julio que va del 4 al 10 de julio vamos a ver temas variados referentes al dinero, a la familia, a la pareja, al amor lógicamente para los Leo que tengan pareja como para los que aún no la tengan, vamos a ver también temas de salud emocional, etc. como es una tirada general para todas las personas del signo de Leo es posible que no conectes con ella así es que yo te sugeriría ver el vídeo de tu signo ascendente también si no sabes cuál es tu signo ascendente te voy a dejar por aquí un ícono con una I para que cliques o abajo en la descripción del vídeo en mostrar más haces clic y vas a encontrar el vídeo para conocer tu signo ascendente y tu signo lunar así es que con ello yo creo que vas a lo mejor pues conectar más vamos a empezar Leo porque tienes una semana que en realidad es una semana muy buena pero que vas a tener que controlar un poco toda esa energía del león de Leo que vas a tener esta semana esta semana te vas a sentir muy guerrero, muy no te metas conmigo que yo voy boom a por todas y justamente las cartas lo que me van a ir diciendo es haz, haz cosas que vas a tener muchas ganas de hacerlo pero no con tanta fiereza como a lo mejor pues tú te sentirías como un buen león para temas, para algunos de los temas pues vas a tener que usar un poquito más de delicadeza y conseguir las cosas más con inteligencia que con fuerza de todas formas pues tú te vas a sentir con una energía plena y esto es sumamente importante porque gracias a que vas a tener una gran energía contigo te vas a sentir muy bien y vas a poder empezar a tomar decisiones, a hacer algunas cosas que a lo mejor pues venías posponiendo vamos a ver también que esta semana pues en tu trabajo o con la gente con la que tú sueles trabajar dentro del grupo de compañeros a lo mejor pues va a haber algún malestar que va a surgir por ahí alguna persona, algún grupo de personas que te van a hacer sentir bastante desanimado en tu trabajo las cartas que te aconsejan te aconsejan que luches contra esa sensación, que defiendas tu trabajo que defiendas lo tuyo, que tomes buenas decisiones ya te digo no a la fuerza sino más bien usando la inteligencia y sobre todo en este caso usando también un poco el corazón para suavizar un poco esa fiereza que te acompaña esta semana las cartas me dicen que al final de tu semana este problema lo logras solventar muy bien y realmente quedas como un rey Leo y que en todo caso pues ese problema si tú lo sabes tratar con mucha inteligencia sales de él sin problema ya te digo defiende mucho tu territorio pero con inteligencia no te quedes apesadumbrado, no te quedes alicaído porque no vale la pena realmente que sufras ni que te sientas mal por este problema o por esta gente que pueda molestarte toma acción y ya sabes mucha inteligencia en el plano económico vas a tener una muy buena semana realmente una semana muy equilibrada una semana donde vas a estar pues abundante así es que ya podría ser una buena semana para relacionarte con gente, salir con amigos, con gente que conozcas llevar un poco de esa abundancia a tu hogar y ya te digo sentirte como todo un rey esta semana Leo en tu plano familiar estás sumamente bien con las relaciones, con tus amigos, con la gente con la que a lo mejor clientes con los que trabajas y todo eso te vas a sentir muy muy bien si vas a tener es más relaciones fructíferas por ejemplo si entablas negocios o si por ahí te comunicas con gente por mail van a ser comunicaciones que realmente te van a traer mucho provecho así es que aprovecha esta fuerza que te acompaña esta fuerza guerrera que te acompaña esta semana ya sabes baja el tono pero utiliza el empuje mucho a tu favor y la verdad es que vas a recibir pues grandes sorpresas para tu vida personal en lo que es tu pareja realmente es una semana que me dicen las cartas que es una semana de rendirse un poco si esta semana con tu pareja y digamos en tu plano personal con tu familia no utilices tu fuerza guerrera ríndete un poquito ríndete ante la gente que te quiere si no pelees porque al final hasta puedes salir tú perdiendo más bien utiliza tu capacidad de cariño tu comprensión, tu psicología, tu inteligencia para resolver cualquier problema que se te presente esta semana esta semana además hasta puedes tener muy buenas noticias a nivel del amor de tu pareja, de tu casa así es que ya sabes modula un poco esta gran energía que te va a estar acompañando y ante cualquier problema con tu pareja resuélvelo con amor me dicen las cartas resuélvelo con mucho amor porque al final lo que vas a obtener es mucha felicidad para ti esta semana vas a descubrir con tu pareja que muchas veces vale más no tener que llevar razón en los temas porque uno consigue muchísimo más uno consigue más cediendo uno consigue más de su pareja lógicamente brindando amor ofreciéndolo a la persona a la que quieres porque esta persona lo que va a hacer es responder con más amor para ti si tú cedes esa persona cederá contigo si tú te encaprichas y digamos no sé peleas con esta persona pues lo que obtienes es más capricho lo que obtienes es más pelea entonces esta semana con mucha inteligencia bajando la fuerza que tengas este poderío de león que tienes utiliza más tu corazón de león mira nunca mejor dicho si utiliza tu corazón de león y obtén toda esa felicidad que las cartas me dicen que puedes obtener esta semana con tu pareja las personas de león que no tengan pareja en este momento me dicen las cartas que en realidad vas a tener la oportunidad o ya la estás teniendo la oportunidad de sí tener un amor pero que vas a tener que sopesar muy bien la situación y ante digamos ante la disyuntiva de qué cosa hacer si sobre todo no te escondas si por ejemplo por ahí hay alguna persona que te propone oye quiere ser mi pareja y tú no lo tienes claro es mejor decirle que lo estás sopesando decirle los puntos a favor que le ves a esta persona y decirle oye vamos a ir saliendo dame mi tiempo para sopesarlo las cartas lo que me dicen es si no estás convencido no te escondas sí que al final si uno no enfrenta las situaciones al final uno sale perdiendo y puedes estar perdiendo una muy buena persona por ahí si tú no lo tienes exactamente claro ya sabes dile oye podemos ir saliendo sí vámonos a cenar vámonos al cine vámonos a pasear por una feria que hay en la ciudad no me quiero comprometer a nada pero me gustas y no quiero dejarte escapar así nomás sí sin pensármelo sin sopesarlo sin tener el tiempo que necesito para tomar mis decisiones sí toma tus decisiones con calma pero no las dejes escapar no dejes escapar nada no huyas de esta situación de tener que responder algo a esta persona sí ya sabes responde un sí pero no un no pero sí no dejes escapar esta oportunidad que te da que te da la vida ya te digo que esta situación pues puede resultar un poquito difícil así como si uno la mire en frío pero acuérdate de algo si tú ya tienes a esta persona rondándote si tú tienes a esta persona o crees saber qué persona es beso pesando beso pesando para que en el momento en que tengas que decidir no te tome esta situación en frío al revés tú beso pesando ves midiendo si por ahí te toma digamos un poquito un poquito en frío pues ya sabes ni sí ni no tú date tu tiempo para pensarlo pero sobre todo no le dejes escapar porque puede ser una muy buena persona que la vida te esté poniendo para ti esta semana también ya te digo vas a poder lograr muchas cosas de las que te propongas así es que proponte cosas que te estén muy a tu favor proponte cosas que ya te digo hazlas y llévalas a cabo porque vas a tener muchas ganas de llevar a cabo estas cosas estas ideas nuevas que te vengan llévalas a cabo pero siempre con más inteligencia con más psicología y bajando un poco la fuerza que esta semana te va a acompañar acuérdate de lo que te estoy diciendo cuando te sientas así que puedes pelear contra todo nuevamente me saltaron cartas adicionales y esto es me parece ser para mí que yo lo veo tanto para los leo con pareja como los leo sin pareja y es no dejes pasar la oportunidad de vivir una situación muy feliz con tu pareja o de encontrar esa pareja no dejes pasar la felicidad no no pases de ella a veces no se nota mucho o a veces dices no, no ya me vendrá alguien mejor no inténtalo prueba date tu tiempo de decidir si no dejes pasar una muy buena oportunidad que parece ser que se te está presentando y lógicamente para las personas casadas no es que van a dejar pasar o con pareja no es que van a dejar irse a su pareja leo no se trata de eso sino de poder solucionar como veíamos antes los problemas que en toda pareja surgen si y esta semana ya viste lo que te dicen ríndete cede da más amor sin estar esperando nada porque al final si te va a llegar y te va a llegar mucha felicidad bueno leo yo espero que esta semana te vaya súper bien porque realmente es que es que las cosas te van a ir bien si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con tus amigos en las redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí abajo de este vídeo y suscríbete al canal para seguir recibiendo vídeos como este nos vemos pronto adiós y suscríbete al canal